pero 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 qué tal muy buenas bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las mejores vistas del santiago bernabéu hoy 28 de junio de 2022 antes de nada dar la bienvenida al nuevo miembro premium de mi canal a jerry davis así que nada bienvenidos y así que ya sabes si quieres suscribirte y quieres salir como jerry davis aquí en pantalla suscríbete a mi canal como miembro premium tienes diferentes rangos así que no dudes en hacerlo mientras tanto vamos con el vídeo de hoy de las alturas pero qué tal bienvenidos a las alturas un día más aquí estamos a las alturas del santiago bernabéu mirad lo que están dejando en el fontus nortus ahí están bajando ya otro armario completamente vacío porque han dejado las lamas ya han dejado las lamas ya en el fondo norte esa cubierta norte bienvenidos a otro nuevo trepidante vídeo aquí las obras en las alturas del santiago bernabéu hoy es martes 28 de junio de 2022 y el cuerpo lo sabe mirad lo que tenemos ahora mismo delante de nuestras narices sí 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 otra guía simple cual será cual será ahí tenemos la número 56 la número 6 que va a ver aquí en la esquina de la torre ve mirad que tenemos imagino que lo pondrán en el medio in the middle of de estas últimas guías simples donde ya sabéis que lo enganchan en esas orejetas esas orejetas ya no puedo hacer más tú y que veremos a ver en el día de hoy donde la colocan porque es que ya la disposición muchas veces engaña engaña muchísimo y bastantes novedades en el día de hoy así que yo que vosotros me quedaba en el vídeo y mirad aquí en el lado sur acaban de bajar una de las mitades de estas guías estos refuerzos amarillos para lo que fue el futuro el anteriorizado de la viga museo aquí en la castellana lo acaban de bajar hace nada lo he pillado en el vídeo de los detalles así que en el vídeo los detalles lo vais a ver y más arriba más arriba ahí vemos las dos que unen en la parte del norte en la parte norte del santiago bernabéu esas fueron las que bajaron y ahí vemos las paraguas y todo esas fueron las que bajaron en el día de ayer o antes de ayer ahí en de mí de los de la castellana en el medio de la castellana mirad cómo está la castellana a día de hoy y cómo va creciendo la estructura de la viga corona a su paso por la esquina de la torre b ahora lo vamos a ver mucho mejor pero mirad cómo avanzando nuevas estructuras que van subiendo día a día más que más que tienen acopiadas ya sabéis en la puerta en la parte inferior de la torre b y mirad cómo va creciendo ahora desamplió el zoom para que se vea mejor por cierto ahora veremos también imágenes del interior que vais a flipar en colores pero mirad cómo sigue aumentando en densidad la creación de esta estructura aquí a la esquina de la torre b que guay bueno en estos precisos instantes están procediendo a darle la vuelta al chorizo de campo frío aquí está aquí a simple en la esquina de la torre b así que en breve esto va para arriba así que me da a mí que hoy lo vamos a pillar desde las alturas y ahora fijaros en las puertas al lado de las 26 de la 26 mirad cómo avanzando esa demolición esos esa excavación justo enfrente aquí de la puerta 26 en concha espina aquí estamos esto es el fondo sur y al igual simétricamente que han hecho en el fondo norte en rafael salgado mirad cómo va creciendo la excavación aquí solamente veo estos dos agujeros en el fondo norte más hay muchos más ya veremos a ver si hacen más agujeros aquí en concha espina oa ver qué hacen pero estos son los agujeros que veo hoy en día aquí en el fondo sur nos vamos para el interior del santiago bernabéu mira contemplar mirad cómo están en el interior trabajando ahí vemos cómo que están metiendo algún tipo de refuerzo esperamos aquí lo vemos algo mejor es verdad que no es muy líquido pero mirad cómo están parece que metiendo unos refuerzos justo encima en la parte baja del primer anfiteatro justo encima de la grada baja ahí lo veis no se ve un poco mal pero se puede distinguir bastante bien a ver si yo creo que se ve bien definitivamente se ve bien decidido por jr y bueno 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 porque desde esta posición ya convirtamos ya empezamos a ver las planchas que ahora mismo están en la parte del campo en la parte de este ahí lo vemos esas bandejas para el futuro césped retráctil parece que están aquí acopiadas no sé exactamente cuántas bandejas llevarán instaladas porque de momento creo que nuevo bernabéu no ha dicho nada al respecto pero estaremos muy atentos ya sabéis que el viernes en teoría abre el tour y a ver si podemos sacar imágenes ya desde nuestro queridísimo tour santiago bernabéu la entrada ya sabéis que va a ser por el lateral este por puerta 55 y que de momento él el pasillo pues estará en construcción y la lona ya está puesta ahí vemos los tostoy los toitoy eso nunca falla eso nunca falla y esto es lo que podemos ver desde la esquina de la torre desde las alturas menos es nada y menos de una piedra verdad que sí decirme que sí aquí están enfadados se están quitando la abrazadera del medio justo de la guía y van a proceder a subirla ya esto en breve lo vamos a ver en el vídeo no haremos directo porque hoy va a ser todo un poco más rodado pero aquí lo vamos a ver casi casi in situ ahí están empezando a salir los oscuros el telescópico de la grúa de la pedazo de grúa donde sostendrá la parte superior de la guía simple qué bonito qué bonito un poquito de lubricante y hasta luego parece todo listo sí 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 parece que está todo listo sólo falta enganchar en la parte de las piezas amarillas que tenemos en pantalla y nos vamos para las alturas concretamente concretamente que tengo mucha hambre ya concretamente me atrevo a decir que esta es la esquina de la torre de esquina de la torre donde ya sabéis que están casi a punto ya de terminar ese de esa primera capa ese techado de la primera capa en la esquina la esquinísima de la torre donde ya sabéis que falta apenas poco para terminarlo y ahí vemos esto es lo que podemos ver desde aquí bastante bien ahí vemos como miden con el metro como cortan la chapa necesaria para colocarla en su sitio pedazo de vistas un pedazo de vistas giramos a la derecha cubierta norte con la cubierta norte la que vemos ahora mismo es la cubierta oeste pero al fondo hemos visto al principio del vídeo como salía un armario sin lamas pero a ver tengo pensaba que era un armario lleno de lamas y es un edificio es un edificio me cago la leche yo creo que ayer que os acordáis que estuvimos en el directo que vimos cómo llegaba un pedazo de trailer con muchas lamas hoy llegaban a las 7 de la mañana al santiago bernabéu y mirad precisamente aquí están aquí están han bajado un armario acaban de subir otro en la cubierta norte la cubierta norte está a tope mirad cómo están desalojando las lamas las mismas lamas en el fondo norte cubierta norte vamos a ver si vemos alguna desalojar del armario bueno 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 esto es un no parar esa es la escuadra es el balancín que utilizan para coger las lamas y parece que de momento bueno 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 por ello van a por ello los cracks así que vamos a darle ánimos desde aquí si se puede si se puede vamos ahí como sube para arriba ahí vemos que de un lado del lado donde está el operario a la izquierda coger un extremo de la lama y del otro donde está el otro operario coge el otro extremo muy bien jesús te ha costado mucho pensarlo pero ahí en breve veremos la pedazo de lama volar hacia su destino final porque no lo hacen esto aquí en el fondo sur en la cubierta sur que se vería mejor no se pregunto mira cómo se mueve la lama imágenes exclusivas en el día de hoy imágenes exclusivas exclusiva mundial bueno ya lo habíamos aquí en el canal pero esto la verdad es que es un privilegio verlo cuánto puede pesar eso 600 kilos 500 kilos menos algo menos me estoy quedando asombrado asombrados indianites a ver dónde va bueno ya sabemos que a la cubierta norte por lo menos el destino final parece que está parando está bajando sí 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 me atrevería a decir que lo están empezando a dejar justo enfrente de lo que es el restaurante en la bodega el bar la bodega me atrevería a decir que lo están empezando a dejar ahí y del fondo es norte nos venimos a la cubierta sur ya sabéis que tenéis muchas ganas pues aquí lo tenéis vamos a ver qué avances tenemos en la misma está cubiertísimo aquí en el fondo sur concha la esquina y de momento no hay muchas más filas de las que vimos la última vez aquí en el canal pero por lo menos tenemos movimiento que no esperaba que en el día de hoy no íbamos a tener nada de movimiento por el tema de la otan todo madrid está blindado hay policías por todos los lados así que no sé por qué me daba que hoy no iban a trabajar ni siquiera las alturas claro en las alturas mucho menos pero es como que se meten ahí se esconden y siguen parece mira parece que están juntando todas las lamas porque si os fijáis en la parte externa hay separación pero en la parte de las filas más arriba más en la parte del centro llegando al centro del campo veis que están todas más juntas así que a lo mejor lo que hacen esos operarios es desde la parte inferior de las lamas ajustarlas que creéis por cierto las orejetas totalmente instaladas ya en la parte del techo del futuro skywalk totalmente instaladas ahí lo vemos soldadas pero no pintadas así que lo único que faltaría es pintar nos volvemos para la guía donde ahora sí que sí se han puesto en serio y mirad que está a punto de enganchar el gancho en la pieza amarilla parte provisional ya sabéis paralizados amigo engánchala te concedo un deseo espero que no lo desperdicies el único deseo es engancharla pues venga engánchala te arrepentirás no te arrepientas no hay que arrepentirse en la vida lo he hecho lo he hecho está fíjate como venga casi enganchado y nos vamos para arriba y ya está y punto hay un pasador venga un bulón y para dentro vamos campeona que tú puedes ahí se está levantando ya se acaba de levantar ahí ya sabéis que todo lo que se levanta por la mañana se vuelve mientras tanto ya están preparando las cuerdas para redirigir la pedazo de pieza cuando está a las alturas ahí vemos cómo está empezando a subir ya brutalismo hoy se me hace raro no hacer directo empieza a verticalear la pieza al igual que también se puede decir se empieza a poner de forma vertical dale con el látigo ya está totalmente vertical y lo que van a hacer ahora es bajar la pieza a la parte del suelo y quitar la abrazadera esa que tenemos ahí en pantalla ahí vemos los refuerzos sin voz sin voz sin voz sin voz luego en la jr a hablar y ahí vemos cómo están empezando a quitar la abrazadera en la parte inferior necesitan un poquito de tensión para poder quitar la abrazadera quitar esos bulones pasadores que están ahora mismo utilizando para quitar la abrazadera en la parte inferior vamos a ir jr pausa el clip jr pausa el clip bueno pues ya han quitado la abrazadera y esto va para arriba ahí lo vemos si dejamos la mirada fija vemos y comprendemos que está ahora mismo izándose ya hacia su punto final esa terminación aquí en concha espina de la viga corona a su paso por la torre b b de décimo cuarta b de b de bernabéu claro claro la torre de está al otro lado ahí empieza ya a girar empieza a sacar también los puros para ayudarse y sobre todo porque no está a nivel todavía tienen que subirlo un poquito más ahí veis las otras las hermanas guías simples de esta como ya empieza a tener la misma altura que la que están iniciando ahora mismo otro plano general de las guías simples que hay ahora mismo colocadas y la que van a colocar ya parece que a ver a ver a ver a ver a ver parece que va a empezar ya ese movimiento de traslación hacia su derecha no no está subiendo un poquito más y ahora sí que sí está empezando a girar hacia la derecha vamos a ver a dónde va me da a mí que va a ir en este hueco de aquí de fondo la pica corona tiene castellana es que esto no es precioso es preciosísimo encantador maravilloso fascinante se me acaban los adjetivos pues nada parece que va en esta orejita de aquí casi ya desando la torre b flipante flipante y apasionante esta sí que ha sido rápida vamos a ampliar así está quedando más o menos el izado donde ya veis que a punto de llegar a su sitio sería la primera guía que está cubriendo ya la esquina de la casi casi la esquina de la torre b parece que ésta se juntará con esa orejita que tenemos por esa placa que tenemos ahí al fondo esa orejita y que todo apunta que las conexiones que están que tienen que subir ahí están ya preparadas ahí abajo así que a lo largo del día las conectarán mientras tanto subimos y así está la situación bueno pues parece que ha llegado ya a su sitio y parece que la visual engaña un poco no pero ahí vemos cómo crece todavía más las patas de araña en la esquina de la torre b mirad como queda ya la esquina de la torre b con todo el fondo sur todo lleno de gris esto ya empieza a ser otra cosa amigos esto ya empieza a ser otra cosa ya empezamos a ver luz al final del túnel en esta remodelación vamos 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 que ya queda poco ya queda poco qué fiesta es esta hay confeti y todo que está pasando aquí que está pasando aquí parece como que no he llegado todavía del todo pero ahí van ya los pedazos de cracks a la ayuda y a empezar a quitar abrazaderas así que esto quedaría así muchas gracias a todos por este pedazo de like que me vas a dar por esta pedazo de alturas muchas gracias a todos de verdad os lo digo en nuestro apoyo recibido suscribirse al canal para seguir los avances del real madrid desde aquí me despido luego daré una vuelta para ver los avances a ver a ver a ver a ver que van a transportar una bandejita bueno lo dicho muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo dejando el like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y nos vemos molto pronto muy pronto chau chau chau